¿Qué pasa? ¿Que tuviste que hacer gestiones? No, no, no. No, lo digo porque a veces las gestiones se agarran. Sí, pero no, no. ¿Ah, Héctor? Sí. Estás distinto. Ah, gracias. De nada. No, pero mejor, ¿eh? Muchísimo mejor. Yo voy a hacer, ¿eh? Sí, sí, que le he preparado uno con dos de la cucarilla en los movimientos. Mira, ahí lo tienes, allí, allí. ¡Tarán! Tiene el cortado. Ah... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no sé, pero vos evidentemente estás muy mal. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a tomar un café los dos tranquilamente? No, no, no. No, 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 no. Ah, sí, 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 sí. No le hacemos el trabajo, ¿vale? No, no, no. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡No! ¡Ponte la pieza! ¡No la pieza de esa pieza que vas a desaparecer y que yo no te voy a encontrar! ¡Que sí, 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 sí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Para mí no creen nada! ¡No también! ¡No también! ¡Que no! ¡Que no! ¡Si fuera por dinero, lo diría, pero no, pero es por dinero! ¡Ay, bueno, hijo, perdona! ¿Qué es por ayudar? Yo lo que no sé es si vos te teniste para estar más guapo o para que no te encuentre. Déjalo, vale. ¿A qué? Si te teniste para estar más guapo o para que no te encuentre. ¿Para estar más guapo? Mirá vos. ¿Lo consiguió? ¿El qué? Si está más guapo. Bien, contestes. Sí, sí, está más guapo, sí. Está distinto. Puedo decir la verdad porque lo lastimos. Ay, Héctor, perdóname, pero ese color te queda horrible. Porque se acaba de atendir. Vos lo que no se ha dicho en cada lado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Ellas saben que estuviste apoyando conmigo todo este tiempo? Querías que hable. Hable. No, no, yo no quería. ¿Héctor, nunca imaginé? ¿Con tu sobrino? No, no, nosotros nunca hablamos. ¿Quieres extrañar? Yo me escuché como gritaba toda la noche. Ah, no, 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 no. Detalles buenos, no. Eso sí que no, eh. ¡Héctor, además, es que me hagas cosas! ¡De qué cosas! ¡Héctor, por favor! ¡Héctor, por favor! ¡Héctor, por favor! ¡Héctor! ¡Héctor, por favor! ¡Héctor! ¡Héctor, por favor! ¡Héctor, la deopla del otro! ¡Tenéles ese ahí! Manuel, perdóname. Sí, vas, una pregunta, perdóname. A ver, Eh... ¿Tú estás enamorado de él? Ah, no es el momento, Mónica. ¿A vos te parece que yo puedo estar enamorado de este tipo? No, entonces... ¿Y mi vaso? ¿Dónde estás? A ver, cariño, mira, te lo pongo aquí para que no te lo quite nadie. ¿Pero a ti también te habló de amor y esas cosas? Sí, él me quiere. ¿Que te quieren? Sí, me lo dijo. ¿Te lo dijo? Sí, me lo dijo, me lo dijo. ¿Y a ti también te lo dijo? No lo sé. Pero si yo nunca se hable aquí, no sé qué. Por favor, no, 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 no. ¡Llamar a la policía, por favor! ¿Qué haces acá? Nos vamos, Manuel. ¿Qué haces acá? A casa. ¿Cómo me estás hiriendo? Sí. No sé qué es la gente que me da igual, pero está claro que no está bien. Así que tenés al señor y a casa. ¿Estabas escuchando? No. No, 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 acaba de llegar. Ahora mismo, ¿eh? ¿Era quién es? No te importa. Os pido disculpas, no sé qué está pasando, pero os juro que ya no pasa nada. Venga, adiós. No, 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 ya no me voy, no me voy, no me voy, no me voy. No sé, vale. ¿Este es el chico? Sí. ¿Usted cómo se llama? No, no te importa. No, sí que me importa, sí que me importa. ¿Usted cómo se llama? No, no, no haces. Y no, a mí tú quién eres. Tú quién eres. A ver, por favor, tranquilas, por favor. Nosotras dos trabajamos aquí, ¿de acuerdo? Y somos compañeras de Héctor. No, Héctor. No, Héctor. ¿Es el tío que te pegó? ¿Qué? No, 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 no me lo pego. No, no, él me dijo que me pegaba una pareja que tenía. ¿Quién eres, Héctor? ¿Quién eres? Uy, Sandra, que está la sala novia. Pártate, anda abajo. ¿Eres tú un gran alumno? ¿Qué es una mujer? Pues claro que soy una mujer ¡Vale, pate! ¡Vale, pate! ¡Vale, pate! ¡A ver, que sí, que su color es más ceniza! ¡Qué verga con el pinte, de verdad! Muy bien Gracias